Hermanas, verdaderamente es un gozo para todos, ¿verdad?, tener a este matrimonio que ha venido desde República Dominicana, mostrando ese amor que Dios ha puesto en ellos por esta iglesia local. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas. Dios nos ha permitido tener contacto con hermanos que tienen muchos años en la fe, que tienen iglesias que Dios está usando poderosamente y que ellos mismos han ido progresando. Entonces, la Biblia nos lleva a nosotros a aprender de eso. Hoy tenemos el privilegio, ustedes tendrán el gran privilegio de tener a la esposa del Pastor Gómez, a doña Fanny de Gómez, hablarles un poco del Ministerio de la Mujer en la iglesia. Tomen notas y por favor, toda pregunta que tengan, háganla sin pena. Estamos aquí para aprender, debemos ser humildes y aprender de aquellos que Dios nos ha dado a nosotros para enseñarnos. Entonces, aprovechen a la hermana, así como nosotros esperamos aprovechar también al Pastor. Entonces, aprovechemos este tiempo que vamos a tener. Entonces, lo dejo con la hermana Fanny de Gómez. Buenas noches. Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí hoy. Ver un grupo de mujeres que, como yo siempre he dicho, cuando me reúno con mujeres, juntarse con un grupo de mujeres que no ha doblado sus rodillas a Baal es un gran privilegio. O sea, el mundo como una decadencia tan grande, pero cada vez que uno se encuentra con una, dos, tres, cinco, es motivo de estímulo para nosotras seguir adelante y dar gracias a Dios porque nosotras pudiéramos estar en el mundo. Ser parte de ese grupo que anda de espaldas a Dios, pero por su pura gracia y misericordia nosotros estamos aquí hoy a pesar de un tránsito tan difícil porque llegar aquí cuesta. Pero qué bueno que el Señor nos trae. Antes de comenzar, yo quería, bueno, a mí me dio un poquito de calor, así que me voy a quitar esto. Yo quería decirles que todo lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes es de una autora que se llama Susan Hunt que ha escrito por muchos años sobre mujeres y sobre el Ministerio de Mujeres. Y yo y muchas mujeres allá en República Dominicana hemos sido grandemente bendecidas y edificadas por toda la sabiduría que Dios ha dado a esta mujer para enseñarnos a nosotras las mujeres de qué sí las mujeres debemos hacer en la iglesia. Porque por muchos años yo fui enseñada lo que yo no debía hacer, lo que las mujeres no deben hacer en la iglesia. Y yo entiendo que eso es muy buen inicio porque debemos comenzar por ahí. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer no está supuesta a hacer. Pero cuando yo me encontré con esta literatura, yo empecé a descubrir lo que sí podemos y más que podemos, debemos hacer. Entonces, son de esas cosas que vamos a estar hablando en esta noche. Así que antes de comenzar, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes estar aquí en esta noche para aprender de ti, para escuchar lo que tú tienes para nosotras como mujeres. Te suplicamos que tu Santo Espíritu sea evidente en medio nuestro y que esta palabra que vamos a compartir hoy, tú la apliques en nuestras mentes y en nuestros corazones de tal manera que pueda traer frutos en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Por tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. En octubre del 2008, Dios me concedió el privilegio de participar de una conferencia de mujeres en Chicago y a esta conferencia de mujeres asistieron 6,000 mujeres. El tema de esta conferencia era la mujer verdadera. El pastor John Piper fue quien abrió la conferencia y él abrió la conferencia con un sermón que él tituló El significado de la verdadera feminidad. Al inicio de su sermón, él dijo lo siguiente. Esto es extraordinario, que se me haya concedido el privilegio de dirigirme a las personas más influyentes en este mundo. Hago diferencia entre autoridad e influencia. Una mujer sobre sus rodillas influye más sobre esta nación que mil soldados uniformados. Hay poder masivo en este lugar, por lo cual no tomo este momento a la ligera. Yo me imagino cómo se sentía Piper con 6,000 mujeres y él prácticamente el único hombre ahí. Pero de esa manera introdujo él su sermón. John Angel James, un predicador del siglo XIX, o sea el de los 1800, dijo lo siguiente en su libro Piedad Femenina. La mayor influencia sobre la tierra, oigan esto, la mayor influencia sobre la tierra, para bien o para mal, lo posee la mujer. Estudiemos la historia de las edades pasadas y encontraremos que nada separa tan claramente estas épocas como la condición de la mujer. O sea, lo que marca una etapa y otra es la condición moral de la mujer. Y Susan Hunt, en uno de sus libros, dice lo siguiente. Nuestra época en la historia está necesitada de mujeres de fe bíblica que modelen su rol y ejerzan una influencia reformadora en la cultura. Definitivamente, la época en que nos ha tocado vivir, tenemos un bombardeo muy grande de la cultura sobre lo que significa ser mujer. Obviamente, el enfoque que nos enseña el mundo es vano y distorsionado. Necesitamos entonces nosotras volvernos a la palabra de Dios y ver qué nos enseña la Biblia sobre la verdadera feminidad. Para hablar de verdadera feminidad sin caer en opiniones, yo pienso, no, yo opino que las mujeres cristianas, porque las mujeres opinamos mucho. Entonces, para no caer en esto de opiniones o preferencias personales que todas carecen de sustancia, debemos acudir al autor, al creador, a quien nos creó, y preguntarle a él mismo, cuando él creó a la mujer, ¿qué tenía en mente? ¿Para qué nos creó? O sea, no nos toca a nosotras inventar o suponer o concluir para qué nos creó Dios, sino preguntarle al mismo, Señor, ¿qué tenías tú en mente cuando me creaste? ¿Qué esperas tú de mí? ¿De qué manera yo te voy a glorificar en la práctica? Por eso, vamos a enmarcar primero nuestro estudio dentro del marco histórico completo de las Escrituras. No podemos estudiar el rol de la mujer como si fuera un tema aparte. No, ese tema tiene que encajar dentro de la historia completa, es como un rompecabezas. Y las mujeres somos una sencilla pieza de ese rompecabezas, por eso no podemos aislarlo de la historia completa. Por eso, vamos a comenzar por el principio. En Génesis 1 leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las palabras iniciales de la Escritura nos enseñan que Dios es nuestro punto de partida. Él es el iniciador soberano y su palabra es la autoridad de toda vida. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios es el creador, su palabra tiene tanto poder que con él decir, sea la luz, fue la luz. Él nos creó, entonces, Él es nuestra autoridad. En el sexto día de la creación, el Señor dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Rey Creador decidió hacer una criatura que reflejara ciertos aspectos de su carácter. Esto es lo que hace al hombre y a la mujer seres especiales. ¿Qué los hace diferentes del resto de la creación? Que solo el hombre y la mujer, en ellos fue estampado la imagen de Dios. Eso es lo que le da dignidad al ser humano, tener la imagen de Dios estampada en su ser. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Glorificarle a Él. Ya que Dios, entonces, es nuestro creador, ya que su palabra es nuestra autoridad, ya que nuestro propósito es vivir para su gloria, solamente a Él debemos preguntarle, ¿qué tenía tú en mente, Señor, cuando creaste a la mujer? Y ahí llegamos a Génesis 2.18, donde el Señor nos dice, Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí tenemos un poquito más de información de qué tenía Dios en mente cuando creó a la mujer. Aquí vemos a Dios como el iniciador soberano. Tanto el hombre como la mujer son su plan, su diseño. Dios creó al hombre primero. Y yo quiero que pongan atención en esto, porque en las Escrituras todo tiene una explicación, una razón de ser. El hecho de que Dios creara a Adán primero tiene un significado. ¿Y qué significa eso? En la Escritura, el primer lugar significa autoridad. Así que aunque vemos igualdad, el hombre y la mujer somos exactamente iguales a los ojos de Dios, iguales en dignidad. El hombre no es mejor que nosotros, ni nosotras mejor que el hombre. Somos iguales a los ojos de Dios, pero tenemos roles diferentes. Una cosa no elimina la otra. El hombre y la mujer eran iguales, pero les fueron asignados roles distintos, aunque igualmente valiosos. Esa es otra cosa, porque a veces aún en el mundo cristiano se nos pone la idea de que la posición de autoridad del hombre es mejor que la posición de sumisión de la mujer. Eso no es verdad. Ambas cosas las diseñó Dios y todo lo que él diseñó fue bueno en gran manera, en gran manera. O sea, que ambos creados a la imagen de Dios, roles distintos, pero igualmente valiosos. En Galatas 3.28 leemos que el apóstol Pablo dice, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay distinciones ni tratos preferenciales en nuestra unión con Cristo. Pero esto no niega el orden de Dios en la creación. Eso no niega la distinción de género. Y por eso es tan importante que tengamos esto claro antes de involucrarnos que en el Ministerio de Mujeres, si no tenemos claro esta doctrina de autoridad masculina que Dios lo diseñó desde antes de la creación del mundo, era el plan de Dios. Era el plan de Dios. No es ni siquiera que la sumisión es una consecuencia de la caída. No. Ese fue el plan de Dios desde el inicio. Y aquí le quiero leer una cita de un teólogo que se llama Wei Gruden, hablando sobre esto de la igualdad, pero diferencia de roles del hombre y la mujer. Pongan atención porque es una cita buenísima. Dice Gruden, Así como el Padre y el Hijo son iguales en cuanto a deidad y en todos sus atributos, pero distintos en cuanto a sus roles, así el hombre y la mujer son iguales en cuanto a sus personas y su valor, pero distintos en los roles que Dios le ha asignado. Así como Dios está eternamente sujeto a la autoridad de Dios el Padre, así planeo Dios que las esposas estén sujetas a la autoridad de sus esposos. Y oigan esta pregunta y procuren responderla. Yo voy a dar un chancecito para que usted la responda. ¿Cuándo se inició la idea de autoridad y sumisión? ¿Cuándo se inició la idea de autoridad y sumisión? La idea de autoridad y sumisión no tiene inicio. Siempre ha existido en la naturaleza eterna del mismo Dios. Y en esta, que es la más básica de todas las relaciones de autoridad, la autoridad no está basada en dones y habilidades, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en atributos y perfecciones. Simplemente está allí. La autoridad le pertenece al Padre, no porque Él es un líder más hábil, sino simplemente porque Él es el Padre. Ellos, la Trinidad, no difieren en ninguno de sus atributos, sino únicamente en cómo se relacionan el uno con el otro. Y esa relación es una relación de liderazgo y autoridad, por un lado, y de voluntaria y gozosa sumisión a esa autoridad por el otro. Entonces, si Dios el Padre y Dios el Hijo tienen una relación, ¿es más importante Dios el Padre que Dios el Hijo? No. Es Dios. Sin embargo, hay una relación hermosa de autoridad y sumisión voluntaria y gozosa que ejemplifica para nosotros lo que es el rol del hombre y el rol de la mujer, igualmente valiosos, pero distintos. ¿Y cómo le vamos a glorificar a Dios? Los hombres en la medida de que tomen su puesto de liderazgo y las mujeres en que tomemos nuestro puesto de sumisión. Ahora, la palabra hebrea, que es traducida al español, es ayuda idónea. En el original es la palabra es ser. Y algo que nos puede arrojar mucha luz para finalmente llegar, ¿qué significa eso de que somos ayuda idónea en la práctica? En el Antiguo Testamento descubrimos algo interesantísimo, y es que la palabra es ser, que es la que significa ayuda idónea, ayuda, ayuda, se usa, pero en muchos casos, para referirse a Dios mismo. Oigan esto, para mí esto fue maravilloso, una cosa hermosa descubrirlo, porque me di cuenta que esa característica de Dios, esa parte de Dios está estampada en mí como mujer, de manera particular. Le voy a citar, no lo van a buscar, solamente le voy a citar, cómo se traduce esa palabra, ayudador, pero refiriéndose a Dios mismo en el Antiguo Testamento. En ocasiones se refiere, se traduce como ayuda, aquel que ayuda, aquel que defiende, como aquel que ve la necesidad y responde a ella, como aquel que sostiene, como el que protege, como aquel que nos libra del peligro y de la angustia, como aquel que rescata al débil, como aquel que consuela. Voy a poner todas esas palabras juntas, todas esas palabras juntas definen lo que es un ayudador, lo que es una ayuda idónea. Un ayudador, o una ayuda idónea, defiende, ve y responde a las dificultades y al dolor, apoya, protege, libra del peligro, rescata al débil y al necesitado, y consuela. Si ustedes se dan cuenta, todas esas palabras implican relación. Que ahí somos fuertes las mujeres. Las mujeres vemos necesidades cuando los hombres no la ven. Por la naturaleza con que Dios nos hizo. Yo siempre que estoy hablando de esto, cuento una ilustración, de en un viaje misionero que yo fuimos a Cuba, siempre iban los hombres de la iglesia, solamente los hombres, hasta que ellos, llegó a un punto que se dieron cuenta lo bueno que era ir con las esposas. Porque hay cosas que las mujeres podemos suplir para las mujeres que ellos no. Y esas mujeres allá eran primera generación de creyentes, no tenía nadie delante de ellas que les enseñaran. Pues siempre que iban los pastores, ellos iban cargados de libros. Libros, 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 libros. Y ahí fuimos, mi esposo y yo, ¿verdad? Con nuestros libros. Y muy poquito espacio para otras cosas. Cuando yo llego allá, me doy cuenta que no tienen toallas. Que hay una toalla para toda la familia. Que hay dos platos y uno está cuarteado en el medio. Que hay un solo cuchillo y no teníamos que prestar cuchillo. Que un solo baño para toda la iglesia. O sea, cosas que cuántas veces habían ido los hombres. Y ellos estaban pendientes de eso. Ahora, ellos estaban pendientes de otras necesidades que yo no las hubiera visto nunca. Por eso es que Dios creó al hombre y a la mujer. De una manera que se complementan perfectamente. Se dan cuenta por qué hay problemas cuando las mujeres queremos ser como los hombres y los hombres como la mujer. Se daña todo. Porque la perfección, la armonía va a venir cuando cada quien cumpla su función. Entonces, las mujeres somos buenas viendo necesidades, identificando cosas. ¿Qué debemos hacer cuando vemos eso? Traer la liderazgo masculino. Y ellos, que definitivamente son más juiciosos para tomar sus decisiones, deciden de qué manera se van a enfrentar esas necesidades y cuándo. O sea, nuestra función llega hasta... La vemos, la comunicamos. Y cuando ellos decidan qué hacer, si nos piden ayuda, pues nos involucramos. La mujer fue creada entonces como ayuda idónea. La mujer fue creada para ayudar, no para estorbar. Fuimos creadas para completar, no para competir. Y en el mundo que vivimos, es una competencia fuerte. Las mujeres no quieren ser como los hombres. Ellas quieren ser mejores que los hombres. Eso es una agenda definida, definida. En el mundo en que vivimos, muchas mujeres han comenzado a pensar que a nosotras nos tocó la peor parte, ser ayuda idónea. Y aún en el mundo cristiano, ya hay mujeres que han comenzado a pensar de esa manera. Pero las mujeres que así piensan, no han entendido la hermosura de nuestro diseño. Vimos en la Biblia que Dios se describe a sí mismo como ayudador de su pueblo. Y si Dios no se avergüenza de llamarse a sí mismo ayudador de su pueblo, no deberíamos nosotras sentirnos como llenas de gozo de que esa estampa de Dios fuera puesta de manera particular estampada en nosotros. Esa característica de Dios, de manera particular está estampada en nosotros. No sé, aquí probablemente queda alguna mujer soltera y puede que esté pensando que eso de ayuda idónea es para mujeres casadas solamente. Y dirá, bueno, aquí están hablando de cosas para mujeres casadas, eso realmente no me toca a mí. Pero la verdad es que ese es un pensamiento que no es correcto. Las mujeres casadas deben ser ayuda idónea, pero toda la mujer. La Biblia no dice en ningún sitio que son las mujeres casadas que deben ser ayuda idónea, sino la mujer. La mujer, en sentido general, está llamada a ser una ayuda idónea en su casa y en la iglesia. Mientras estamos solteras, somos ayuda idónea en la iglesia para todo lo que podemos servir en la escuela dominical, cuidando a los niños, en lo que se nos pida. En lo que se nos pida, podemos ejercer nuestra, esa característica que de manera particular está estampada en nosotros de ser ayuda idónea. Pero también las solteras tienen que pensar que probablemente algún día Dios le conceda esposo y no pueden esperar casarse para empezar a poner en práctica su rol. Eso tiene que desarrollarse desde temprana edad. En Génesis 3.20, encontramos que Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y aquí encontramos otro detalle importante de nuestro rol de ayuda idónea. Eva significa dadora de vida. Esto tiene un significado práctico para nosotras. O sea, somos ayuda idónea porque nos involucramos en ayudar en todo lo que se necesite y en que se nos solicite. Pero también Eva significa dadora de vida. Y esto no se refiere solamente a asuntos biológicos, a procrear hijos. No se trata solamente de tener hijos, pues de lo contrario se limitaría a los años reproductivos y entonces las mujeres estériles se quedarían en el aire. Y las mujeres que no se casan y las solteras, entonces hasta que no se casen, ellas están como en un limbo, que no ocupan ningún lugar en la iglesia. No. Cada mujer redimida, y oigan bien, cada mujer redimida, está llamada a ser una dadora de vida en cada relación, situación y momento de la vida. ¿Cómo vamos a ser dadoras de vida? O mientras defendemos, mientras cuidamos a los oprimidos, mientras apoyamos, mientras protegemos, mientras libramos del peligro, mientras consolamos. Ser dadoras de vida es nuestra misión en la redención. Es mediante la redención en Cristo que la habilidad de la mujer de ser y hacer aquello para cual ella fue creada es restaurada. Porque Dios nos creó para que fuéramos eso, pero por el pecado vino el problema y perdimos esa capacidad de cumplir con el rol para el que Dios nos creó. Pero en Cristo, las mujeres redimidas, esa capacidad es restaurada. Ahora, nadie más que una mujer cristiana está capacitada para decir al mundo lo que Dios tenía en mente cuando creó a la mujer. En cada situación, y oigan, esto tiene implicaciones prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada situación y en cada circunstancia de la vida, yo soy o dadora de vida o quitadora de vida. Yo doy o yo quito. O yo reflejo la gloria de Dios o yo reflejo mi propio egoísmo. Una de las dos. No hay término medio. Es únicamente la mujer redimida que está siendo transformada por el poder del Evangelio la que puede ser dadora de vida. ¡Qué santo y grande privilegio el Señor nos ha dado! Podemos mostrarle al mundo lo que Dios dice acerca de la verdadera feminidad. Ahora, Dios nos ha dado un lugar y personas que nos van a equipar para poder desarrollar y cumplir ese rol que Él tenía para nosotras. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿En qué lugar nosotros vamos a desplegar, a desarrollar este rol y esto de ser dadoras de vida con lo que Él nos creó? La iglesia. La iglesia es el lugar donde desarrollar. Nos vamos a encontrar otras mujeres que nos van a entrenar y que nos van a enseñar a poner en práctica nuestro rol de ayuda idónea y de dadoras de vida. Es aquí que entra entonces en nuestro panorama el pasaje que leyó el pastor de Tito II, del 3 al 5. Las ancianas, podemos ir a Tito II, porque ahí nos vamos a quedar el resto de la noche. Tito II, del 3 al 5. La liberación femenina parece que no es nada nuevo. Pues Pablo manda a las ancianas que enseñen a las mujeres más jóvenes cuál debe ser su rol. Uno se acostumbra a leer las cosas, pero la verdad como que eso debería ser algo natural, que todas se viéramos a ver cómo hacerlo. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo tuvo que decirle a Timoteo que a las mujeres había que enseñarle hasta cómo amar a sus maridos? Hasta cómo ser cuidadosa de sus hijos. Definitivamente, el ambiente y lo que se respiraba en Creta parece que era algo muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Es obvio que esta enseñanza debía ser llevada a cabo, tanto por ejemplo como por precepto. El hecho de que esto tuviera que ser enseñado nos dice la decadencia que había en esa sociedad. Al final del versículo 5 vemos la razón por la que Pablo le da a Timoteo ese mandamiento. Él le dice a las mujeres que enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus esposos, hasta cómo ser cuidadosa de su casa. Había que enseñarle todo eso. ¿Y para qué? Al final del versículo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, y oigan esto bien, porque esto debe llenarnos de temor, un temor reverente y a la vez un deseo de hacer la voluntad de Dios. La conducta de la mujer en la iglesia y fuera de ella, tiene una relación directa con que el nombre de Dios sea blasfemado o glorificado. ¿Se acuerdan las citas que leímos al principio? Cómo la conducta de la mujer siempre ha marcado en todas las edades. Ha sido un termómetro, un indicador de cómo está la moral de un pueblo. A la luz de todo lo que hemos dicho hasta ahora, entendemos el impacto que tendrían aquellas mujeres de Creta, que las mujeres cristianas, cuando empezaran a vivir vidas conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. Ahora, como vemos en los versículos 5, 8 y 10 de ese mismo pasaje, se repite más o menos la misma expresión de diferentes maneras. Es como si le estuviera diciendo, hermanas, mujeres, vivan de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vivan de tal manera que el adversario no tenga nada malo que decir de ustedes. Vivan de tal manera que adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. En otras palabras, vivan para la gloria de Dios. Yo quiero que pensemos en un momento. La manera en que yo vivo, yo puedo ser o un estorbo, o una vergüenza, o un adorno para el Evangelio. Las mujeres deben, en una iglesia, deben adornar el Evangelio con su conducta casta y respetuosa. Yo no sé ustedes, pero yo veo una gran similitud en el contexto histórico en el que se escribió este pasaje y nuestro contexto cultural hoy en día. Yo hablaba con Adriana y ella me decía más o menos cómo son las cosas en sentido general en Costa Rica y muy parecido allá. O sea, hay una decadencia y un deterioro muy grande en lo que es la mujer y su rol. Las formas en que se expresa el pecado en nuestros días y en cómo se expresaba en aquellos tiempos podrá diferir ligeramente, pero en sentido general vemos que la decadencia es exactamente la misma. Por otro lado, la condición de la mujer en nuestros días, al igual que en aquellos tiempos, va en franco deterioro. Nuestras mujeres también están necesitadas de ser enseñadas en lo que Dios espera de ellas. Se supone que eso no tendrían que enseñárnoslo, pero tenemos que enseñarlo. O sea, el bombardeo del mundo es tan grande que ya ni sabemos. A veces yo oigo aún en mis propias hijas que dicen expresiones y yo les digo, piensa en lo que dijiste. Porque hay una filosofía mundana y feminista detrás de esa expresión. Y cuando lo analizamos juntas, sí, está ahí porque es sutil. Por eso nosotras las que vamos adelante tenemos que estar pendientes de las generaciones que vienen atrás para ayudarlas a pensar y a hablar bíblicamente. Donde quiera que vamos, hoy día en todas las iglesias nos encontramos con mujeres que anhelan tener una madre espiritual que les enseñe cómo ellas entonces han de comportarse en este mundo. Porque lo que nos sale natural es lo que recibimos del mundo. Esto es un anhelo global. Muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de la soledad que ellas sienten y en la que viven. Pero lo peor es que ya no se dan cuenta que ellas lo que necesitan en su vida. Es una madre espiritual, es otra mujer que las enseñe cómo ellas deben conducirse en el pueblo de Dios. Ellas necesitan una mujer más vieja que ya va adelante, que sea un modelo para ellas. También pasa en muchas iglesias, como pasa en la iglesia de Cuba, por ejemplo. Los pastores y sus esposas son jóvenes, 30 y algo de años, y son la primera generación de creyentes. Ellas no tienen otras mujeres que van delante a quien ver. Por eso para ellas es tan bueno cuando va alguien de otro sitio que ellas pueden preguntar y aprender de ellas. O sea, necesitamos mujeres que vayan delante de nosotros. Ahora, muchas de ustedes estarán preguntándose, ok, ya tengo todo eso claro, pero ahora tengo la cabeza grande. O sea, ¿de qué manera vamos a practicar todo esto? Ahora tengo muchas preguntas. ¿Quiénes son las mujeres más viejas? ¿Quiénes son las más jóvenes? ¿Qué debo procurar yo? ¿Ser madre espiritual o ser hija? O sea, ¿en cuál categoría me ubico? ¿Qué es específicamente una relación de Tito II? O sea, ¿cómo se practica eso? ¿Quién está calificada para este llamado? ¿Por qué necesito yo relacionarme con otras mujeres de la iglesia? Son algunas de las preguntas que pueden surgir en nuestras cabezas. Estas preguntas todas son muy importantes, pero no podemos darle respuestas superficiales, como A, y dar como si fuera una selección múltiple. A, B, C, no. Si no atamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras conciencias a principios de la palabra de Dios. Vamos a empezar a hacer muchas cosas, pero a las tres semanas, al mes, cuando empiezan las dificultades, porque somos humanas, el pecado remanente es a nosotros, y va a haber dificultades. En la iglesia hay dificultades. ¿Por qué? Porque está compuesta de gente pecadora. Entonces, si nuestra mente no está atada al principio, cuando vengan las dificultades, vamos a tirar la toalla y nos vamos a quedar toditas sentadas de nuevo y nadie va a hacer nada, y nos vamos a aprender una de la otra. Por eso es importante que contemplemos el escenario en el que está este mandamiento de Tito II, a la vez que escudriñemos el pasaje, para ver entonces de qué manera vamos a practicar eso, ya en el día a día, en nuestra iglesia. Lo primero que vamos a ver es que este pasaje de Tito II no aparece así en la Biblia, como en el vacío, como que de repente, ahora están hablando de las mujeres. Recuerden que en la palabra de Dios todo encaja, es una gran historia. La Biblia tiene una sola historia, es la historia de la redención. Todos los temas, todos los temas que hay en la Biblia encajan perfectamente dentro del gran tema, que es la historia de la redención. Entonces, tenemos que ver cómo es que encajamos nosotras en esa gran historia, cómo se conecta, para que entonces nos involucremos en nuestra misión y en nuestro rol, con todo nuestro corazón, buscando la ayuda y la asistencia del Señor, y ancladas en principios firmes, para cuando empiecen las dificultades, eso no nos va a detener, sino que nos va a ayudar a enderezar nuestros pasos y a seguir hacia adelante. A través de todo el Antiguo Testamento, se nos dice que una generación, y aquí es importante que veamos el hilo conector, se nos dice que una generación debía enseñar a la próxima generación. Eso lo encontramos, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos eso. En Deuteronomio, oiga lo que, en Deuteronomio 6, el 4 al 7, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Que una generación enseñara a otra generación. Cuando encontramos este mandamiento en Tito, de que las mujeres más viejas enseñen a las más jóvenes, ¿está mandando algo nuevo el Señor? No. Es el mismo mandamiento, lo único que en Tito lo vemos aplicado de manera particular a la mujer. Esta gran confesión de fe que vemos en Deuteronomio 6, el 4 al 7, es el principio del discipulado bíblico. La estrategia sigue siendo la misma desde el principio. Aquí vemos el mandamiento de pasar la fe bíblica y la vida espiritual de una generación a otra. Estas son las pisadas sobre las cuales va Tito. Pablo cuando le da el mandamiento a Tito. A menos que veamos esta conexión, no tendremos la fuerza motora que necesitamos para invertir en enseñar a otras mujeres. O sea, esto no es una cosa que apareció en Tito por primera vez. Es la estrategia divina desde el principio hasta el final. El discipulado cristiano, una generación debe enseñar a la próxima generación. Y Dios, quien te creó a ti y a mí, decidió que las otras mujeres somos las encargadas y responsables de enseñar a la generación que viene lo que Dios espera de ti y de mí. O sea, y esto no es una opción. Esto es un mandamiento para todas. Antes de Jesús ascender al cielo, Él dejó las puertas abiertas del reino y expandió la comisión para incluir al mundo. En Mateo 28, del 18 al 20, dice, Por su palabra y su vida, Jesús dejó muy claro que el discipulado es evangélico. Educativo y relacional. Cuando una mujer está enseñando a la próxima generación, ella está transmitiendo el evangelio. Eso es parte de su responsabilidad, enseñar a la próxima generación el evangelio. Ella está educando porque está enseñando, pero ella también está desarrollando relaciones. Y este es un punto que es muy importante para nosotras las mujeres. Recuerden que eso está estampado de manera especial y particular en nosotras, el relacionarnos. Y el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Y lo vamos a ver en Marcos 13, el 13 al 14. Dice que el Señor Jesucristo subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y oigan bien esa palabrita. Escogió a doce para que estuviesen con Él. No es tierno eso. Uno se acostumbra y lee las cosas, lee las cosas. Para el Señor Jesucristo fue importante desarrollar una relación con esos doce hombres. Él no se sentó y les dio una clase y esto es lo que ustedes tienen que hacer y vayan y predícanle todo el mundo. No. Él se relacionó, Él tuvo cercanía con ellos. Su enseñanza tuvo mayor efecto en la vida de esos hombres porque vieron a un hombre enseñando y viviendo. Entonces nuestra enseñanza ha de llevarse en el contexto de relaciones. Jesús no se mantuvo a distancia. Él los llamó para que estuviesen con Él. La relación precedió a la asignación que les daría. ¿Cuándo le dio el mandato? Después de vivir un tiempo con ellos. Estar con ellos, enseñarlos, instruirlos. Entonces llegó el momento cuando ya estaban listos para el mandato. Pero Él no dio el mandato sin tener una relación con ellos. Y esto tiene enseñanza para nosotras. El discipulado bíblico es un ministerio encarnado. Incluye contenido en el contexto de relaciones. Debemos enseñar, pero en el contexto de relaciones. Por eso me gusta tanto esa cocina. Ahorita le voy a explicar por qué. Estamos llamadas a enseñar el contenido de la palabra de Dios en el contexto de relaciones personales que validen la verdad de Dios. Si nuestra enseñanza solamente tiene que ver con contenido, 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 será una enseñanza académica. Académica y nada más. Pero si lo único que nos une es relación, relación, sin doctrina y sin enseñanza, entonces va a ser un ministerio anémico. Debemos evitar los dos extremos. No queremos tener un ministerio de mujeres anémico, que se basa en actividades sociales, en relaciones, y entonces muchos problemas. Porque cuando la palabra de Dios no es el centro, las mujeres sabemos liarnos bastante. Y ahorita lo que parecía algo muy bonito, resulta que es un problema. Entonces, es un ministerio anémico. Pero si es un ministerio que lo único y nos reunimos y una enseñanza y todo el mundo para su casa. Eso es un ministerio académico. Tiene que haber relación. Y nada mejor para relacionarse mujeres que una cocina. Yo pienso que un estudio bíblico, yo quisiera que mi iglesia tuviera un salón como ese. ¿Qué lugar más acogedor para un grupo de mujeres sentarse, estudiar, y luego practicar algo de cocina? O sea, donde se desarrolla la relación entre nosotras. El discipulado bíblico significa que debemos instruir e ilustrar. Debemos educar y dar ejemplo. Nosotras somos las que le vamos a decir a la nueva generación. Mientras caminamos, mientras cocinamos, mientras preparamos un almuerzo, viviendo y relacionándonos unas con otras, vamos a aprender una de las otras. Y déjenme decirles, esto es una cosa de doble vía. Las viejas aprendemos de las jóvenes y las jóvenes de las viejas. En este caso, yo entro en el paquete de las viejitas y yo estoy con Adriana ahora. Adriana entra en la categoría de las jóvenes. Yo le llevo casi dos generaciones. Yo he aprendido muchísimo con ella esta semana. Verla cómo se desenvuelve en su casa. O sea, yo he sido bendecida y estimulada grandemente viéndola a ella. Por eso es tan importante relacionarse en un contexto algo más que sentarse aquí en la iglesia. O sea, es visitarnos de vez en cuando, hacer actividades en un contexto como ese que nos da un ambiente de hogar o en nuestras propias casas. La gran comisión que corre por todas las escrituras debe motivarnos a pasar el legado de la feminidad bíblica a la próxima generación. Y Tito 2 nos da la estrategia para lograr dicha tarea. Vamos entonces al versículo 1. Vamos ahora al pasaje, versículo por versículo, y luego veremos las implicaciones prácticas. El versículo 1 dice, pero en cuanto a ti, recuerden que esto es una carta que Pablo le escribe a Tito, Tito, un pastor de una iglesia, en un sitio un poquito difícil, como ya vimos más o menos las características de la ciudad donde él vivía, y le está dando instrucciones de cómo deben desarrollarse las cosas en la iglesia. Y lo primero que le dice, pero en cuanto a ti, enseña la buena doctrina. Ahí hay una enseñanza. Esta instrucción fue dada a Tito, pastor de la iglesia. El ministerio de las ancianas a las más jóvenes debe tomar lugar en el contexto de la predicación sana de la palabra. ¿Quién trae esa enseñanza y esa predicación? Los pastores de la iglesia. Las relaciones interpersonales deben crecer en el terreno de la sana doctrina y bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica. En otras palabras, cualquier cosa que hagamos las mujeres, que hagan las mujeres en una iglesia, debe ser primero traída a sus pastores, aprobada por ellos, y todo cuanto hagamos debe estar dentro del contexto de la sana doctrina que ellos nos enseñan desde el púlpito. O sea, para eso Dios los puso a ellos. Esa es su responsabilidad y nosotros tenemos que seguir esa guía y esa dirección. La sana doctrina es lo que define el propósito de nuestras relaciones. Las relaciones entre nosotras y las mujeres pueden tornarse muy engañosas. Se pueden amargar fácilmente las relaciones de las mujeres. Cuando sacamos a Dios, fácilmente nos vamos por preferencias, que yo prefiero que sea así, pero ya que ella dijo que lo quiere de otra manera, y eso traer problemas y dificultades en medio de nosotros. Ahora, si la sana doctrina es el centro y lo que nos une, ¿qué es lo que vamos a hacer las mujeres? Coger esa sana doctrina que ha sido enseñada por nuestros pastores en la iglesia y que tenemos en la palabra y la vamos a aplicar a nosotras como mujeres. Algunas estarán pensando, démosle un ejemplo para yo entender cómo es que se relaciona esa cosa una cosa con la otra. Un ejemplo de algo muy femenino. Todas nosotras pasamos una vez al mes por nuestro ciclo menstrual. Eso trae consigo, en algunos casos, irritabilidad, incomodidad, y todas las que estamos aquí sabemos que eso es real, eso no es invento. Realmente uno se pone sumamente irritable. Allá en mi país dice, todo le huele y nada le huele. O sea, tiene sus incomodidades. Entonces, ¿qué haría una mujer más madura cuando vea a una mujer más joven respondiendo irritadamente? Realmente, ella va a venir a su lado, le va a decir, entiendo cómo te sientes, porque ella también pasa por ese tipo de cosas. Y ella va a traer a la mente de esta mujer más joven la enseñanza que ella ha tenido desde el púlpito de lo que es el dominio propio, de lo que es no dejarse dominar por las emociones y cómo me siento. Mira, es verdad, estás en tu periodo de tu ciclo menstrual, pero el Señor nos dice en su palabra que no nos debemos dejar dominar por esto. Vamos a orar junto al Señor. Cuando estés en ese periodo, en esos días del mes, está alerta de ti misma. Ora más al Señor. Procura no hacer cosas que tú sabes que te van a poner en áreas de tentación. O sea, ven cómo en la práctica vamos a coger esa sana doctrina que ha sido enseñada por nuestros pastores en la iglesia y llevarla a la práctica hasta esos asuntos pequeños que tienen que ver con nosotras. Un ejemplo personal, por ejemplo, el año pasado yo estoy ya en un periodo premenopáusico y las que han pasado por eso saben que eso tiene sus dificultades, que hay muchos calores, insomnio, depresión. Es un paquete que trae todas las cosas más raras del mundo. De repente, el año pasado hubo un momento que yo tuve una crisis pero severa y yo decía, no, yo dije, o me estoy volviendo loca o algo me está pasando porque de repente toda esta cosa junta. Y cuando uno se ve de esa manera, uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo soy cristiana. ¿Y cómo es posible que estoy? Y una sensibilidad y se llora por todo y todo es grande, una cosa así. Uno la ve muy grande, muy grande, como si fuera que se está acabando el mundo. Y es una cosa pequeña. Pero la verdad es que pasa, que pasa. Entonces uno lucha. Yo no podré ser cristiana, que me está pasando eso. ¿Qué bendición fue para mí tener hermanas que van delante de mí? Yo inmediatamente llamé a Santo Domingo una hermana particular que ya pasó de esa etapa de la vida, pero yo sabía que cuando ella estuvo en esa etapa de la vida, ella hizo, si hubo una gente que hizo una crisis menopósica terrible, 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 ella le dio todo lo que le podía dar a una mujer. Ella enfrentó hasta ataques de pánico. Aquello fue terrible. Ahora es una mujer piadosa. ¿Qué yo hice? Yo la llamé y yo le dije, Maggie, dime qué hago. Dime qué hiciste. Y fue tan bueno encontrar un oído de una mujer que me entendía, que me dijo, no, no te estás volviendo loca, Fanny. O sea, si mira, lo que te está pasando es parte de un proceso. Ahora ella me dijo, mira, órale al Señor. Cuando no tengas sueño, yo aprovechaba mis horas de desvelo para orar más al Señor. Refúgate en la palabra, para memorizar las Escrituras. Ella me dio herramientas de la palabra de Dios para yo hacerle frente a una situación real de mi vida que un hombre no puede entender porque él no es su naturaleza y son de estas cosas. Yo imagino que cuando Pablo le dice a Timoteo, a las ancianas que enseñen a las más jóvenes, le está hablando de esas cosas propias de mujeres que ni siquiera es propio que sea un hombre el que venga a tratarla con una mujer, sino nosotras aplicar todo el conocimiento de la palabra de Dios para ver cómo hacemos frente bíblico a esa situación que estamos pasando en ese momento. Eso se aplica a la crianza de los hijos, a cualquier otra situación de la vida. Ahora, la maternidad espiritual, esto de tener mentoras o madres espirituales, no es un ministerio de clonación. No es conformar a otras mujeres a nuestra imagen. Si las relaciones se fundamentan en base a preferencias, en lugar de principios, pueden fácilmente venir a ser de una dimensión y también hacer relaciones malas. Entonces, cada quien va a enjuiciar una, enjuiciar a la otra. Cuando las relaciones basadas en la sana doctrina se dan en medio de las mujeres, Dios es glorificado y la vida de la iglesia es fortalecida grandemente. En el versículo 3 dice, Así mismo las ancianas, sean reverentes en su porte, no caluniadoras, no esclavas del vino, que enseñen lo que es bueno. Las ancianas, obviamente, se refiere a edad cronológica. Vivir por algunas décadas da una perspectiva madura que las más jóvenes necesitan. Y todas las que estamos aquí, yo estoy llegando pronto a los 50, en un año y pico, ya llego a 50, pero todas las que estamos aquí de 50 para allá, entendemos que cuando uno como que va llegando a los 50, ya hay una perspectiva de la vida que es diferente. Ya hay cosas que uno dice, oye, por lo que me turbaba yo. Ya uno entiende que hay otras cosas que son más importantes. Y puede por eso ser de ayuda a las que vienen más jóvenes que se están ahogando en el mismo vaso de agua en el que nosotras quisimos ahogarnos, que ahora vemos que no hay por qué ahogarse en ese vaso. Entonces, eso da como cierta madurez a la mujer para involucrarse trabajando con las más jóvenes. De todas formas, no se da aquí en la Biblia una edad específica. O sea, que eso de los 50, bórrenlo. La madurez espiritual y las experiencias de la vida son también parte de una mezcla. Todas las mujeres que han sido redimidas, incluyendo jovencitas y adolescentes, deben asumir responsabilidad por aquellas mujeres que son más jóvenes que ellas en la fe. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿qué soy yo, madre espiritual o hija? ¿En cuál categoría entro? En las dos. Todas nosotras debemos procurar tener una mujer que va delante de nosotros o mujeres a las cuales ver, a las cuales preguntar. Pero a la vez, yo tengo responsabilidad con la generación que viene detrás de mí. Entonces, yo tengo que estar mirando dos cosas. ¿A quién pregunto? ¿A quién miro? ¿Y a quién voy a enseñar? ¿A quién voy a ayudar? Yo le decía a Adriana que mi hija de 15 años, ella es la más jovencita de mi casa, yo a ella le digo, tú tienes una responsabilidad con Carla, que tiene 10 años, con todas las que van, que van más chiquitas que ella. O sea, ¿qué estás haciendo tú en la iglesia, mi hija, para influenciar a esa generación que viene detrás de ti? Porque ella tiene que pensar, ahora ella va a ser la asistente de su maestra de su estudio bíblico de niñas, porque ella ya está muy grande, está muy contenta, porque ahora ella va a ser, va a empezar a dar a la generación que viene detrás de ella. Las mujeres espirituales maduras deben ayudar a las más jóvenes a aplicar la sana doctrina enseñada por el pastor en el contexto de sus circunstancias particulares. Esa enseñanza no es tan solo instrucción formal, es una instrucción que se llevará a cabo de manera informal mientras compartimos juntas, mientras nos bebemos un café, mientras cuidamos niños juntas, se dará de múltiples maneras. Muchas mujeres estarán aquí pensando, bueno, lo que pasa es que si usted supiera lo que ha sido mi vida, yo no tengo nada que darle a ninguna otra mujer. Yo entiendo que yo sí puedo aprender mucho de otras, pero mi vida ha sido un desastre. Yo, lo mejor es que nadie aprenda de mí, porque mire, que lo que va a buscar es problema en su vida. Sin embargo, yo tengo palabras para ti. Toda mujer que ha experimentado el perdón de Cristo y ha sido cubierta por su gracia tiene algo que enseñar, porque ella no va a enseñar de sí misma, sino de aquel que la salvó y que dio su vida por ella. Ellas saben, estas mujeres, que ellas no son buenas. Por eso son creíbles sus historias, porque son mujeres malas y pecadoras, igual que tú, igual que yo. Sus historias para otras mujeres no son acerca del esplendor de sus éxitos, sino de la gloriosa bondad de su Dios, que a pesar de ellas las salvó, las rescató y las ha traído hasta aquí. Aún contarán sus metidas de pata en la vida como una advertencia a las que vienen detrás para que no cometan el mismo error que yo cometí. Yo conozco muchas mujeres que se casaron con un hombre inconverso y al día de hoy están pagando las consecuencias y ellas, casi con lágrimas, suplican a la generación que viene, no hagan, no cometan ese error. Mire, lo duro que ha sido la vida para mí, por, o sea, toda mi vida, pero es la consecuencia de mi mala elección. Toda mujer está capacitada. Si ha dado frente bíblico a su situación, ella puede enseñar a la próxima generación, porque ella va a enseñar no de ella, sino de aquel que la salvó y la rescató. En el versículo 4 vemos que dicen que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, cuidadosas de su casa, amables y sujetas a sus propios maridos. El currículo de Tito 2 incluye dos cosas, carácter y también labores, que es el balance perfecto entre la fe y las obras. Esa mujer tiene que tener un carácter, ya tiene que haber sido redimida, ya tiene que ser parte del pueblo de Dios, pero también nos da cosas específicas, que es lo que debe estarse preguntando todavía, ¿cuándo vamos a llegar a lo que es más práctico, más práctico, más práctico? Para llegar a eso tenemos que tener fundamento, porque si no nos volvemos mucha espuma y poco chocolate. Se usa ese refrán aquí. Pero es, entonces, tenemos que tener ese fundamento de todo lo que hemos hablado hasta ahora para poder llegar a una práctica que sea sólida y que de verdad dé gloria a nuestro Dios. hay una trampa de doble filo que debemos evitar. Las mujeres más jóvenes a este punto estarán pensando, ay, qué bueno que si yo pudiera tener una padre espiritual y entonces hacerse unas ideas y unas expectativas de que una madre espiritual o una mujer que sea una amiga especial le va a solucionar todos sus problemas. Si piensas así, te va a llevar un desencanto muy grande, porque eso no es así. Pero muchas mujeres maduras estarán aquí pensando, ay, pero imagínate, y si me hacen preguntas que yo no sé responder, tú sabes las cosas que me faltan por aprender de la Biblia. Y viene esta mujer joven y me hace una pregunta y yo no sé responder, ¿qué voy a hacer? También hay buenas noticias. Tú no necesitas tener todas las respuestas. Cuando el rey Josafat presenció un problema muy difícil, él no hizo pretensión alguna de saber la respuesta. Un ejército enorme marchaba en su contra y él tuvo miedo, pero ¿qué hizo? Buscó el rostro de Dios. Él reunió a todo el pueblo y oró. Tal como hizo Josafat, sin defendernos, podemos decirle a aquella mujer, mira, la verdad que yo no sé lo que tú debes hacer en eso, pero yo sí te prometo una cosa, ven, yo voy a estar orando por ti y ahora mismo, ven, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a buscar su guía y su dirección y dependiendo de lo que sea, es nuestra responsabilidad diciendo, mira, sería bueno que hagas una cita con el pastor y aún involucrarnos con ellas mismas, mira, si tú quieres yo misma puedo llamar y hacer la cita porque pienso que lo que te está contenciendo tú necesitas la ayuda y ya la dirección de uno de los pastores. O sea, eso hace una mujer que está enseñando a una mujer que va detrás de ella. El versículo 4 dice, ¿para qué debemos hacer esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra que se traduce como blasfemada también puede ser traducida como difamada. Las relaciones expresadas en Tito 2 validarán el Evangelio ante el mundo, pero no debemos romantizar estas relaciones. La vida en comunidad a menudo puede ser un poco complicada y nos forzará con frecuencia a ir a la cruz de Cristo para buscar su gracia. Y le contaba a Adriana, que tengo tres días hablando con Adriana, Adriana, con Adriana. Esta mañana de una actividad que recientemente hicimos las mujeres de la iglesia, una conferencista muy buena fue y dio una conferencia para mujeres. No todas las mujeres de la iglesia pudieron ir, compramos los videos y decimos qué buena oportunidad lo estamos proyectando en la iglesia. Las mujeres que no fueron están beneficiándose, pero se nos ocurrió que podía ser una buena oportunidad para invitar en conversas. Entonces, todo el mundo debe llevar mínimo una visita en conversas. Entonces, ha sido una bendición. Vienen 50, 60 mujeres se han reunido para ver los videos. Entonces, ¿qué hacemos? Después de la conferencia tenemos una merienda, que si tuviéramos una cocina, eso así, eso sería excelente. Después que vemos la conferencia, pasamos como al salón de al lado y compartimos una merienda. ¿Cómo hacemos esa merienda? Todas las mujeres se involucran porque es responsabilidad de todas. Entonces, cada una lleva 24 sanduichitos, que son 7 sándwiches. Usted hace 7 sándwiches, los parte en triangulitos, entonces, todo el mundo colabora porque es responsabilidad de todos. Entonces, ya usted sabe, esa mesa se ve preciosa. Una hermana es encargada de llevar los manteles, otra es la llevada de decorar la mesa, ya vino con unas matas de orquídeas, en un tarrón muy lindo. Aquello parecía bellísimo y nadie trabajó mucho. Cada quien hizo un gin, un poquito, y salió todo ese evento. Ahora, ¿qué testimonio fue eso para todas esas visitas que estaban ahí con nosotras? Ellas estaban impresionadas. El evangelio es, o sea, comunica, cuando las mujeres hacen lo que tienen que hacer, eso comunica el evangelio al mundo. Una de mis compañeras de trabajo en Conversa que vino, ella estaba impresionada, ella me dijo, ay, pero yo estoy impresionada. Y me dice, ¿y estos sanduichitos? ¿Quién los hice? Yo no sé, yo sé que aquellos los hice yo, pero después cada quien hizo algo, o sea, esto es una fiesta. Dice, ay, pero ustedes son maravillosas, ay, pero, o sea, ella estaba como, como casi en el cielo. Y yo le dije, mira, no todo es perfecto aquí. También tenemos problemas entre nosotras, pero lo que nos une es tan fuerte que va por encima de nuestras diferencias y nuestras dificultades. Todo esto que tú ves es producto de la gracia de Dios, no de nosotras en sí mismas. ¿Ven cómo el evangelio es proclamado y el nombre de Dios es glorificado? No porque nosotras somos buenas ni la gran pieza, somos malas y tenemos pecados remanentes, pero a pesar de nosotras el Señor se glorifica. Las relaciones de maternidad espiritual vienen en todas formas y tamaños. No existe la fórmula perfecta. Este ministerio no es un programa, es un estilo de vida. De todas formas, en la cultura en que vivimos, a veces tenemos que dar un poquito de estructura para que las cosas caminen. Entonces, las relaciones de maternidad espiritual pueden ser regulares o intermitentes, continuas o que sencillamente lleven una conversación aislada, un día compartiste con una hermana y fuiste de especial bendición para ellas. Pero una relación basada en Tito II siempre será intencional y con propósito. Yo voy a procurar llegar a mi hermana. El propósito de la relación va a ser la gloria de Dios y que su palabra sea evidenciada en la práctica. Esta clase de relación es marginada en el mundo, pero debe ser muy valorada en la iglesia. En el mundo la gente se junta por interés común o por afinidad. Aquí no es por eso. Nos une Cristo. Y si veo una hermana que siempre está sola, yo tengo que ir intencionalmente donde ella y saludarla. Aunque me es más cómodo hablar con Beatriz porque Beatriz y yo nos llevamos tan bien. Sí, pero tengo que hacer un esfuerzo y llegar a aquella que no soy tan afín pero que siempre la veo sola. Ahora, ¿cuándo, cómo y dónde esto sucede? La maternidad espiritual se da cuando una mujer que ha pasado por una crisis muy fuerte decide abrir su corazón con otra que está pasando por una situación similar y de esa manera ella traerle el consuelo de cómo Dios la consoló a ella en esa situación. Pero para hacer eso ella va a tener que estar dispuesta a hacerse vulnerable ante la otra hermana. Una relación basada en Tito II sucede cuando una viuda enseña a una joven esposa cómo planificar y preparar un menú, cómo decorar su hogar y en el proceso enseñarle cómo amar y apreciar a su esposo. Esto sucede cuando una estudiante universitaria se reúne con una chica del bachillerato para un estudio bíblico y un tiempo de oración. Ella las anima a perseguir la santidad en cada área de sus vidas. Esto sucede cuando una madre joven se hace amiga de un adolescente. Esta relación puede iniciar con unas breves conversaciones en la iglesia. Luego la chica empieza a visitar su hogar, se ríen mucho y algunas veces lloran. Ellas caminan y oran mientras los niños juegan. Los temas de conversación son discusiones acerca de la feminidad bíblica, las amistades, la pureza y otros temas variados. Así una joven adolescente puede ser rescatada de los parámetros de este mundo. La maternidad espiritual se da cuando una mujer invita a un grupo de jóvenes solteras a su casa a cenar una noche. Ella ora regularmente por ellas y usa el tiempo de sobremesa para gentilmente ayudarla a integrar su fe a su vida y a su trabajo. Su actitud frente a su esposo y a sus hijos le enseña cómo es un matrimonio cristiano y esto a mí me sorprende. Yo tengo un estudio bíblico con las jóvenes de la iglesia a la cual vienen otras jóvenes de otras iglesias que se han ido uniendo al grupo y es quincenal después de nuestro estudio pues cocinamos algo y es lo más bueno. El otro día a veces coincide que mientras estamos en nuestro estudio hoy día está en la iglesia con la lectura de los hombres que se reúnen en quincenal pero los hombres hablan menos que las mujeres y ellos terminan primero y Eric llega a la casa y todavía yo estoy con todas mis chicas que las mamás comienzan a llamar que ya salgan que es tarde que es la 10 de la noche entonces un día llega Eric y me saluda un saludo normal y rutinario para mis hijos me dice hola mi amor y me da un beso ¿qué tiene eso? o sea eso es lo común cuando Eric se va a una de las chicas que es de otra iglesia viene de un hogar divorciado y dijo ¡ay qué lindo! ¡cómo se saludan ellos! mis hijos se quedaron mis hijas se quedaron como así lo que menos uno se imagina es un ejemplo que está impactando a una joven que no tiene eso en su casa o sea se dan cuenta cómo estas relaciones no es una clase nada más hay enseñanza formal pero hay mucho de enseñanza informal las relaciones de Tito II siempre siempre son intencionales planificadas salió no cada una de nosotras debe ser intencional desarrollar este tipo de relación en la Biblia vemos una relación de este tipo que es una muy buena ilustración que es la relación que se dio entre Ruth y Noemí aparentemente Noemí tenía una relación de Tito II con Ruth primero había un alcance evangelístico le predicó el evangelio Ruth abrazó al Dios de Israel ella dijo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios luego el ministerio de enseñanza empezó cuando llegaron a Belén Noemí le enseñó a Ruth cómo era la vida en la vida del pueblo de Dios ella le dijo acerca de la ley provista para el forastero el huérfano la viuda cuando llega una jovencita a una mujer nueva a la iglesia uno le enseña cómo una mujer se viste cómo una mujer hace esto cómo una mujer cristiana le enseña cómo es la vida en la familia de la fe la respuesta de Ruth fue extraordinaria haré todo lo que me digas esta historia tuvo todos los ingredientes una joven que profesó la fe en el Dios viviente e hizo ajustes radicales en su vida una anciana que estuvo dispuesta a extenderle la mano a esta jovencita que vino loba del mundo pero fue paciente y misericordiosa no la criticó mírala cómo se viste no se acercó a ella la abrazó fue paciente hasta que ella fue empezó a caminar y siguió adelante pero también involucró una joven con un espíritu inseñable todas nosotras debemos estar en ambas posiciones el mandato el mandato expreso en Tito 12 es simplemente un gran aspecto un aspecto de nuestra gran y gloriosa comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio es una de las formas en que podemos ser fructíferas y multiplicarnos es la forma en que las hijas de Dios van a pasar este legado de feminidad bíblica a la próxima generación el salmo 78 4, 6 y 7 dice siquiera anótenlo pero no lo lean oiganlo oiganlo y usen toda su imaginación dice no las encubriremos estas verdades no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos entonces ustedes en esta iglesia local que cosas prácticas pueden hacer para poner estas cosas por obra voy a mencionar una serie de cosas que le puede dar ideas y abrir su imaginación pero cada iglesia tiene sus particularidades y sus necesidades ya ustedes el Señor les irá guiando de qué manera pueden llevar a la práctica todo esto pero podrían con la anuencia y aprobación de sus pastores reunirse a quincenal o mensual y estudiar un libro o sobre feminidad bíblica o sobre crianza porque veo que hay muchas mujeres aquí que están criando son cosas en las que entonces se van a reunir en torno a un tema edificante que va a traer beneficio a sus vidas y a la vida de la iglesia podrían realizar talleres donde aprendan las unas de las otras talleres de qué de cocina de decoración cómo preparar un café y servirlo con gracia cómo poner una mesa correctamente cómo preparar menús económicos y saludables cómo organizar la cartera ustedes saben las mujeres que nunca encontramos nada en la cartera una hermana ya nos dio un taller cómo organizar su cartera eso fue excelente las ideas que nos dio buenísima cómo organizar la despensa cómo pegar botones cómo hacer ruedos cómo una hermana compartió cómo ella hacía su devocional personal y eso fue buenísimo aprendimos muchísimo de cómo yo la hacía otra compartió cómo ella lleva su vida de oración cómo tiene listicas de oración cómo lo divide por día y fue sumamente edificante para nosotros pueden hacer talleres de cómo llevar el presupuesto familiar etcétera lo que sea y los talleres todo el mundo lo da cada día le toca a una todas tenemos algo que enseñar y de esa manera unas nos beneficiamos de las otras qué cosas también pueden hacer compartir motivos de oración las mujeres más viejas repartirse los nombres de todas las mujeres más jóvenes o de las jovencitas y los niños de la iglesia y cuando te toque ese nombre tú tienes que llamar esa niña esa niña hacer mira voy a estar orando por ti este mes dime por qué cosas tú quieres que llore por ti y las mujeres más viejas a las mujeres más jóvenes y una llamadita semanal cómo está cómo te va con los niños estoy orando lo que me pediste que orara la semana pasada cuéntame cómo te fue empiezan a desarrollarse relaciones provechosas donde Dios y su palabra es el centro también pueden preparar una tarde de té intergeneracional donde participen todas y compartan testimonios todas las mujeres de la iglesia desde un año desde meses desde bebé hasta la más ancianita pueden hacer un intercambio de tazas o de versículos bíblicos todo el mundo trae un versículo bíblico o sea cosas en las que se mezclen las generaciones y unas aprendan de otras cuando estas cosas son llevadas a cabo en el contexto de una sana doctrina y bajo el esquema de autoridad masculina ninguna de estas cosas deben hacerse y que eso sea una sorpresa para los pastores porque se empezó mal todo cuanto ocurra por las mujeres debe ser primero presentado a los pastores después que tengamos su sello y su aprobación estamos bajo la voluntad de Dios porque a veces las mujeres se nos ocurren brillantes ideas que cuando los pastores la oyen no le parecen tan brillantes entonces Dios muestra su voluntad a través de ellos entonces esas se guardan en otra oportunidad que el Señor nos conceda ya estoy pensando yo que voy a tener algún día otra oportunidad hablaremos de cómo desarrollar propiamente un ministerio de mujeres y cómo se relaciona el ministerio de mujeres con el oficio diaconal de la iglesia porque las mujeres pueden ser un brazo de apoyo grande para los diáconos pero por ahora que ya voy a terminar quiero traer una nota de advertencia noten que en ningún momento hemos leído unas escrituras que este llamado es para las esposas de los pastores es más bien un llamado para todas las mujeres de la iglesia en casi todas las iglesias existe la tendencia a pensar que la esposa del pastor debe ser encargada de todas estas cosas y esta enseñanza no la encontramos en las escrituras ella al igual que todas las demás mujeres deberá involucrarse conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado y también conforme a la estación de la vida en que ella esté viviendo si ella está criando niños pequeños su esposo y sus hijos son su prioridad y esto ocupará casi todo su tiempo son las mujeres que ya salieron de esa etapa de la vida las que podrán tener más tiempo para involucrarse en algunas de estas cosas y son ustedes las que ya salieron de esa etapa las que deben ver esas mujeres que están criando en la iglesia y si están ahí las esposas de los pastores ellas también son responsabilidad de ustedes de proteger esas mujeres no cargar a esas mujeres con cosas que tengan que descuidar lo primordial de ellas que su esposo y sus hijos ustedes deben velar por eso y cargar cosas por ellas ya llegará el tiempo donde ellas estarán en otra etapa de la vida y ya se podrán involucrar en otras cosas entonces cuidar y proteger a ese grupo de mujeres que viene levantando y criando una familia y aquí quiero contarles algo porque fue de mucha bendición para mí y para mis hijos de manera particular a veces pasa en todas las iglesias yo no creo que esta sea diferente pero en todas las iglesias pasa que el pastor vive muy entregado a su iglesia y llevan muchas cargas los pastores muchas cargas la familia del pastor lleva esa carga hasta cierto punto junto con él y a veces los niños podrían hasta resentirse ¿qué hicieron las mujeres de la iglesia de la que estábamos antes en IBCJ que ahora estamos en una iglesia más pequeña para una manera de mostrar amor y afecto al pastor y a su familia con niños pequeños una manera de que ellos vieran mira su iglesia les aprecia aprecia la labor de tu papá y de tu mamá que se echa el día entero en la casa cuidándolos a ustedes ese es un grupo de mujeres que mi mamá es de la más joven y tiene 73 años para que ustedes tengan una idea de qué grupo de mujeres estoy hablando ellas se reúnen en quincenal y estudian un libro pero ellas decidieron que iban a hacer una actividad a la que invitaban un pastor a la vez cada dos meses invitaban a un pastor con su esposa y sus hijos ellas averiguaban lo que les gustaba a los niños todo entonces los invitaban a su reunión le guardaban a los niños las galletitas que a los niños les gustaban le expresaban a su pastor toda la gratitud que ellas tenían le damos tanta gracia a Dios por el don que usted para nosotras esas mujeres vinieron a hacer un canal de bendición para ese pastor y su familia que a veces los pastores lo único que reciben es queja queja y a veces es tan bueno cuando el pueblo también se toma un tiempo para decirle gracias pastor por lo que usted hace para nosotros y lo que significa eso para esos niños es un testimonio de como el pueblo de Dios también agradece la labor de su padre en conclusión que aprendimos hoy vimos que el mandato de Tito II no es opcional es un mandato para todas nosotras lo que determina este tipo de relación no es interés común sino nuestra común salvación este tipo de relación debe crecer en el terreno de una sana doctrina y bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica vimos como nosotras podemos ser madres e hijas espirituales a la vez y vimos que nuestra función es ayudar a las más jóvenes a aplicar la doctrina enseñada por los pastores a circunstancias particulares también vimos que el propósito de esta relación es la gloria de Dios también vimos que nuestros fracasos en la vida no nos impiden ser una madre espiritual si estos han sido manejados bíblicamente más bien nos capacitarán pues nuestras historias no serán acerca del esplendor de nuestros éxitos sino de la gloriosa bondad de nuestro Salvador pregunta ¿estamos nosotras o están ustedes desarrollando este tipo de relaciones? ¿qué cosas determina tu cercanía con una u otra hermana? ¿qué tan intencional eres tú en desarrollar relaciones que sean verdaderamente edificantes y que busquen la gloria de Dios? probablemente algunas de estas cosas están ausentes en vuestras vidas porque quizás hasta ahora desconocían el alcance del mandamiento de Tito 2 pero a partir de hoy cada una de ustedes tiene la responsabilidad de procurar intencionalmente este tipo de relación de tal manera que contemos a la generación venidera las alabantas de Jehová y las maravillas que Él hizo para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán a fin de que pongan su confianza en Dios Amén 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 Amén